Uno de los temas centrales con lo cual vamos a arrancar ya mismo tiene que ver con lo que sucedió ayer con esta media sanción del acuerdo con el FMI. Bueno, sorpresivamente los votos no vienen del oficialismo sino de la oposición por lo menos para tener esta media sanción. Y por eso ya mismo lo vamos a saludar a Gustavo Marangoni porque hay muchas cosas a analizar. No solo esto de que alcanzaron los votos sino que análisis se desprende de todo esto y por eso necesitamos un politólogo que afine el ojo para contarnos un poquito más no solo de lo que sucedió sino de lo que viene. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Yoel y Belén te saludan desde Córdoba Noticias. Hola, buenos días. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, ¿te animás a hacer una primera aproximación, una primera vista de lo que sucedió en las últimas horas con esta media sanción? ¿Qué sensación te deja como argentino pero como politólogo también? Bueno, creo que queda evidenciado ahora sí una diferencia conceptual muy importante dentro del oficialismo. Todas las disputas que vimos hasta aquí de alguna manera podían ser circunscriptas o tener la excusa de que estaba vinculada más a personas que a programas. Por ejemplo, los funcionarios que no funcionaban. Uno ahí podría decir, bueno, prefiero al funcionario A que al B por una cuestión de estilo, de carácter, de formación, de capacidad de gestión. Acá hay una diferencia ideológica profunda. El video que ayer, o que hoy, perdón, cuelga Cristina en su cuenta de Twitter, lo que dice es que este es el programa económico del Fondo Monetario Internacional. Lo dice así, el programa económico del Fondo Monetario Internacional. Y además, en el momento en el cual fue agredido su despacho, digamos, por la rotura de vidrio, ya estaba reunida con Máximo Kirchner, que votó posteriormente en contra, con Anabel Fernández Sagasti y con el senador Parrilli. Con lo cual, se puede anticipar que también en el Senado va a ocurrir algo similar a lo que sucedió en Diputados. ¿Y qué sucedió en Diputados? Bueno, que el 60% del oficialismo hizo un acuerdo con casi el 100% de Juntos por el Cambio. Entonces, esto nos da ganadores y perdedores. Bueno, ganadores Juntos por el Cambio porque originalmente había propuesto algo que se parece bastante a lo que finalmente fue sancionado. El oficialismo, pero particularmente Sergio Massa, porque es el que queda posicionado como que pudo garantizar la negociación por el acuerdo. Y entre los perdedores, Martín Guzmán, porque quería otro tipo de ley. Máximo Kirchner, porque finalmente se le dio media sanción. Aunque ahí hay que poner un matiz, un asterisco, una nota al pie, porque 28 diputados votaron con él y otros 13, 14 se abstuvieron. Así que se queda con una porción importante. Es una derrota, pero digamos que tiene algún aliciente. Y creo que lo del presidente es un sabor agridulce. Por un lado, el proyecto avance hacia el Senado, pero por el otro lado hay una fractura expuesta en la coalición de la cual es presidente. Gustavo, te consulto. Si se llegase a aprobar finalmente este acuerdo con el fondo, ¿cómo lo posiciona esto a Alberto, sobre todo para los votantes? Porque él está convencido de que va a tener una reelección. Es la pregunta medular, porque ahora, una vez que se haga ley este acuerdo, habrá que ver el impacto que tiene en la economía real. A ver, lo que se discutió ayer y todas las últimas semanas es relevante, es importante, qué duda cabe. Pero en realidad, al ciudadano de a pie, a la gente de a pie, lo que le interesa es lo que pase con su trabajo, con sus ingresos y con los precios. Entonces, cuando este programa empiece a andar efectivamente, que ya ha empezado, digamos, pero cuando transcurran los meses, habrá que ver qué impacto tienen estas dos variables. Los funcionarios del círculo íntimo del presidente dicen, bueno, el presidente que enfrentó la pandemia, el presidente que renegoció la deuda tanto con los bonistas como con el Fondo Monetario, y se supone que próximo con el Club de París. Pero todo eso tiene mucho aire superestructural. Al momento de la elección, lo que importa es el nivel de actividad y el nivel de precios. ¿Tengo plata en el bolsillo? ¿Gano o pierdo respecto de la inflación? Entonces, en eso me parece que el presidente va a poder ver cuántos pares son tres botas. Es decir, qué sectores pueden darle su apoyo si quiere ir por la reelección, como dejó entrever en estos días en el acto de José C. Paz. Pero dependerá de algo más de lo que se conoce hasta ahora. Yo creo que esta manifestación que él y otros de su círculo íntimo han hecho, es una suerte de tratar de convertir la necesidad en virtud, la debilidad, en alguna potencial prueba de fuerza. Porque en la política en general y en el peronismo en particular, si no mostrás una vocación de poder, te comen de postre. Claro, definitivamente. Gustavo, te quería preguntar qué lectura haces del juego político que hace Cristina. Porque justamente en el video que sube, que me parece que hay pleno consenso, que todos repudiamos los hechos de violencia sobre el Congreso, particularmente sobre el despacho de ella. Pero da la sensación que habla como una espectadora, o como si estuviera gobernando juntos por el cambio, como que ella es ajena a todo el oficialismo, que no es parte de este gobierno. Da la sensación que se sale de este juego. Es interesante prestarle mucha atención a ese video. Porque en el video ella describe la marcha y la enaltece. Porque plantea que es una marcha de mucha convocatoria, de mucha gente. Y que solo una minoría de esa marcha es la que se expresó por la violencia. Y dice justo a mí. Dice que fui la que enfrenté a los fondos buitres. Que acompañé a Néstor en el enfrentamiento con el Fondo Monetario. Digamos, a mí, y esto lo agrego yo, que en otras circunstancias hubiese estado en la plaza con ustedes. Digamos, me rompe en el despacho. Y termina con esas palabras de inmensa pena. Y yo no creo que la inmensa pena esté vinculada a la rotura de los vidrios, sino a la aplicación de lo que también dice en el video, es el programa del Fondo Monetario Internacional. Entonces, la pregunta de aquí en adelante es, esta insatisfacción manifiesta, esta oposición concreta del kirchnerismo a una acción del presidente, ¿se mantiene en convivencia difícil o más tarde o más temprano van a ser una ruptura? Uno podría decir, y son diferencias difíciles de conciliar, pero si me permiten, uno también señalaría con esta analogía de la vida individual de muchas personas que pueden decir, mirá, hay muchos casamientos sin amor que sin embargo continúan, ¿no? Obviamente que el elemento más virtuoso de una pareja es el amor, pero si no existe hay otro, digamos, que a veces impiden esa ruptura. Y uno diría, bueno, en esta suerte de matrimonio político está claro que ya amor no hay, pero quizás pueda haber otros elementos que hagan que se mantengan unidos. Hoy es difícil aseverarlo. Habrá que ver, una vez que termine la votación en el Senado, qué es lo que decide el presidente con aquellos representantes de la cámpora que tienen en sus manos resortes clave para que se pueda aplicar el entendimiento con el Fondo Monetario, básicamente en el sector de energía. Justamente a eso iba mi pregunta, Gustavo, para, ya pensando en las próximas elecciones, al frente de todos no le conviene, digamos, fragmentarse. El peronismo siempre se ha presentado unido, pero ¿podría haber posibilidades de que vaya un partido, digamos, representado por Alberto un poco más tranquilo y el otro más radical representado por Máximo Kirchner? Creo que esa posibilidad existe. No le puedo asignar hoy qué porcentaje de probabilidad tiene, pero existe. ¿Y por qué? Porque es probable que algunos referentes del kirchnerismo digan, mira, si con este programa económico perdemos, y bueno, es preferible, y si vamos a perder, es preferible perder con nuestras banderas y no con banderas ajenas. Si en la narrativa del kirchnerismo el ajuste es una política que va contra los intereses de la sociedad y eso después genera en la sociedad un voto en contra, bueno, a lo mejor tengo que evaluar la posibilidad de abrirme para no ser parte de una derrota encima con consignas que no son las mías. ¿Puede sacar juntos por el cambio su tajada política en esta situación en particular o crees que no? Hoy la sacó, o sea, ayer, hoy, en la madrugada de hoy, la sacó. ¿En qué sentido? Hace dos o tres semanas esto era un lío muy grande para juntos por el cambio, porque tenía también, que tiene sus divisiones internas, tiene sus internas, vamos a decirlo de esta manera, tiene sus internas. Entonces, había sectores que querían rechazar, había otros que querían acompañar, que no querían que caiga en default. Y de alguna manera, la posición del ministro Guzmán les permitió... A ver, sí, estamos teniendo un problemito con el audio, se nos... a ver, ahora sí, Gustavo, te escuchamos, ahí. Ahí estamos. Perfecto. Decía que juntos por el cambio, la posición del ministro Guzmán, que quería un proyecto de ley donde en la bolsa entrara todo, la refinanciación y el apoyo a las medidas concretas, le terminó sirviendo a juntos por el cambio para decir, no, ustedes no nos pueden pedir que acompañemos su programa de gobierno. Y ahí encontraron en Sergio Massa un interlocutor que les permitió facilitar el acuerdo. Entonces, Sergio Massa queda, digamos, anabolizado, porque queda vitaminizado, digamos, porque puede decir, esto salió gracias a mí. El jefe nuevo de la bancada del Frente de Todos queda medio medio, porque si bien el proyecto salió, el 40% de sus representados votaron en contra o se obtuvieron. Entonces, creo que juntos por el cambio se anota un punto en lo que refiere al tema de esta ley, porque salvaguardó su unidad de los 116 diputados con los que cuenta en la Cámara Baja, 111 votaron a favor, es decir, votaron mucho más diputados a favor de juntos por el cambio que de Frente de Todos mantuvieron la unidad y no se comprometieron con el programa de gobierno. Gustavo, simplemente agradecerte por tu paso por Córdoba Noticias. Es un gusto poder escuchar con claridad cuestiones que son sumamente complejas y que van cambiando hora a hora, ni siquiera día a día, hora a hora van cambiando. Te mandamos un abrazo y que tengas un gran fin de semana. Igualmente para ustedes, muchas gracias y a disposición, buen fin de semana. Muchas gracias. 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 Gracias.